Buenos días para aquellas personas que dicen que la nieve es hermosa y quisieran conocer la nieve pues por un momento sí pero luego viene la otra parte el trabajo de nieve vamos a ver aquí se suele hacer con este tipo de de palas y 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 cuando la nieve es liviana no pasa nada cuando está pesada un poco húmeda ahí se vuelve pesada la nieve ahora está a menos 10 grados así que la nieve es bastante liviana no se puede hacer muñecos de nieve con esta temperatura y y y y bueno voy a cortar y vamos a ver el siguiente donde hago donde me voy no se vamos a ver y y y y y y y y